Bienvenidos a un nuevo episodio de GCN en Español. En este vídeo os mostraremos la bicicleta del ciclista checo Jan Hir, que milita en las filas de la formación balona Intermarché-Wanty-Gobert. No os perdáis ninguno de los detalles y características de esta máquina, a ver qué os parece. Aquí está la Kubel-Litning C68X de Jan Hir, una bicicleta con líneas aerodinámicas pero también apta para las rutas más exigentes. Esta temporada los ciclistas de Intermarché ya han conseguido alzar los brazos con esta bicicleta, como la histórica victoria de Girmay en Gante-Bebengen o el mismo Jan Hir que ganó la clasificación general del Tour de Oman. Esta bicicleta está completamente equipada con el grupo Shimano Dureis D2 de 11 velocidades. Toda la transmisión, platos y bielas con potenciómetro dual incorporado son de la marca japonesa. La combinación de desarrollo que utiliza Hir es un 5339 en los platos delanteros y un casete de 1130. La cadena, aunque parezca sucia, no lo está. Son los restos del baño de cera antifricción o wax que utilizan en el equipo. Las bielas son de 172,5 metros mientras que los pedales son los Loop Keo Blade Carbon con rodamientos cerámicos. Pasamos a las ruedas, que son las Neumann Advance SL con perfil de 50 milímetros y están montadas con cubiertas Continental Grand Prix 5000 STR de 25 milímetros de ancho. Sí, como podéis ver, están tubelizadas. Frenos y discos son los Shimano Dureis 91120. Curiosamente, ambos discos son de 140 milímetros de diámetro, algo no muy popular en el pelotón. Volvamos a la parte superior, donde vemos que el escalador checo ha optado por el manillar integrado Cube ICR Aero de 40 centímetros de ancho y 130 milímetros de longitud de potencia. En la parte inferior de la cruz del manillar lleva instalados los pulsadores de cambio Shimano D2 E-Tube multiposición. Estos permiten al ciclista cambiar de marchas cuando va cogido en la parte central del manillar, una posición que utilizan muchos ciclistas para afrontar grandes subidas. La cinta del manillar es amarilla flúor de la marca Prolobo. El ciclo computador que no estaba montado en la bicicleta durante el rodaje es Brighton. En esta imagen se puede ver cómo la posición de las manetas se inclina ligeramente hacia el interior del manillar, una tendencia que cada vez es más común entre los ciclistas. El sillín es el Prólogo Scratch MX de Carbono y la tija del sillín es Cube. Los portavidones son Prisma Elite y los bidones también Elite. Continuamos con las medidas. Estas son las de Changheer que mide 1 metro 81 centímetros, utiliza una talla 54 de cuadro con una altura de sillín de 74,5 centímetros y una distancia desde punta de sillín hasta el centro de manillar de 57 centímetros. Y para cerrar este vídeo vamos a desvelar el peso exacto de esta bicicleta, 7 kilos y 630 gramos. ¿Qué opináis? ¿Os gusta esta Coupe Lightning? Como siempre os recuerdo que podéis votar en la app de GCN y elegir si esta bici es bonita o espectacular. En la descripción encontraréis todos los detalles y especificaciones que se han comentado. Si os gustó el vídeo recuerda darle al pulgar hacia arriba y comentar. Muchas gracias y solo me queda deciros hasta la próxima.